Se han organizado y están muy organizados y están promoviendo, ya están buscando la forma de ampararse para evitar la multa que se les va a aplicar o ya tendrían que estar pagando por no haber verificado a tiempo. Al menos 11 organizaciones de Puebla se sumaron a la denuncia popular que se interpondrá en contra del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón González, por el daño ecológico generado debido al atraso de las operaciones de los centros de verificación vehicular. Presentando la denuncia formal para efecto de que se le dé seguimiento y estamos solicitando que se nos otorgue un tiempo porque eso también hay que aclararlo. Esta denuncia popular no tiene dientes. Nosotros podemos presentar la denuncia popular pero está hecha de tal forma que el ciudadano se queda sin la posibilidad de poder defender sus derechos porque tiene que aportar pruebas y las pruebas las tiene el Estado. Que dé cuenta es Mario Rincón de lo que está sucediendo. No queremos que él renuncie. Estamos usando primero que antes de que él se vaya a participar del otro lado, que vaya a buscar una candidatura, lo que estamos solicitando es que él arregle lo que él propició. Soriano Peregrina alertó sobre el daño ecológico que se ha generado desde antes de la clausura de los verificentros ante la falta del servicio. No sabemos cuánta contaminación se generó durante este segundo semestre del 2014 que no se verificaron vehículos y que evidentemente eso motivó que existieran daños a la ecología. En el marco de la primera asamblea informativa realizada por diversas asociaciones, también se dio a conocer que cerca de 80 ciudadanos promovieron amparos colectivos en contra del pago de la multa de la verificación vehicular, pues aseguran que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante el proceso. Lo que se está proviendo es un amparo indirecto contra de actos de autoridad que lesionan directamente las garantías individuales consagradas en nuestra Carta BAC. A los amparos también se sumarán integrantes del Cente Sección 51 y ciudadanos que han sido afectados ante las nuevas disposiciones del gobierno estatal. Se espera que más de 600 juicios sean promovidos. Hemos hecho el compromiso ya con todos los compañeros de que vamos a promover la interposición de amparos, no solamente de maestros, hay muchos campesinos, nosotros tenemos interacción con campesinos que tienen autos que ante la escasa información no pudieron acceder a los centros de verificación. Entre las asociaciones que participan están el Movimiento por la Alternativa Social, Barra de Juristas Progresistas de Puebla, la Asociación de Abogados Democráticos, el Movimiento Nacional por la Esperanza, el Congreso Nacional Ciudadano Capítulo Puebla, entre otros. Oscar Martínez en cámara, Cintia Martínez Caloca, Meganoticias.